Nuevamente, ¿cómo estás? A ustedes y que por toda la ayuda, porque gracias a ustedes se está divulgando muchísimo y todo lo que está diciendo este señor es mentira. Desde un principio, desde siempre, ella manifestó de que el papá de su bebé era Víctor Canteros. Nunca le dijo que había otra persona ni nada, siempre fue él. Jamás había otro. Y el tema de mi hermano es totalmente mentira, porque en la casa no vive ella sola, vive mi mamá, está mi hermano, está mi hermana, está mi abuela y mi tío. Para poder contextualizar nada más y que los compañeros de Pulso sepan por qué te referís a tu hermano, en parte de sus dichos, Víctor dijo que supuestamente María Ramona está embarazada, pero de su propio hermano, que sería producto de un abuso. Esto les terminó, pero golpeando a ustedes también, me imagino. Mucho más a mi hermano también, porque nosotros no vamos a imaginar que eso puede pasar porque es mentira. Estas fotografías que nosotros ya estuvimos divulgando, socializando, esta semana son dos. Una en la que ella se la ve sentada en la garita, ¿esa fue tomada por quién? Se le ve tomada de mi prima. Mi prima se estaba yendo a la facultad tipo 656 y le toma esa fotografía y le reenvía a ella diciéndole dónde se está yendo, que ella no responde. ¿Ella estaba sola todavía? Ella estaba sola esperándole a alguien, pero todo el tiempo manipulando su celular y viendo si venía o no venía a alguien, pero ella le estaba esperando a alguien. Después la segunda fotografía, que ya fue tomada por una chipera de la zona, que ya se la ve con Víctor, abrazada. Así mismo es. Ahora, después de lo que respecta al viaje que supuestamente hizo ella, ¿Víctor no dijo más nada de dónde posiblemente ella haya podido ir? Ya no. Empieza a tirar nombres y eso para, yo creo que para desviar la investigación nada más, porque el único que apunta acá a toda la desaparición de mi hermana, quien sabe dónde está, y yo le pido encarecidamente que por favor diga por el estado de ella, porque ella es una persona que no puede valerse sola, es una persona que necesita ayuda ahora. Y entonces ya son ocho días. ¿Usted siente que está en contra el reloj por su situación de embarazo? Y no sabemos cómo, porque son dos vidas, la vida de mi sobrina y de ella. ¿Y ella nunca se alejó antes de usted así? Sí, mucho tiempo no. Siempre avisaba si se iba a la casa de un tío o una tía. Pero me decías también Blanca que ella no solía salir sola, o sea, siempre acompañada de alguien. En el estado que ella está, constantemente salía con mi mamá o con alguna amiga, si era, pero cuando ella no estaba embarazada, si se iba ahí en casa, me avisaba. Y yo le avisaba a mamá que ya llegaba, o sea, que la circunstancia, o si se iba ahí, por ejemplo, a consultar en Senadi, ella avisaba que se iba a ir y si llegaba, porque siempre había una comunicación. Cuando llegaba, en tal parte, y avisaba. Esa era la comunicación que nosotros siempre teníamos, ¿verdad? ¿A usted no le queda duda que Víctor tiene algo que ver con la desaparición de ella? ¿Que algo posiblemente le hizo o qué sospechan ustedes? Es el único. Que si es que, por favor, si le tiene en algún lugar, es humano, creo que va a tener corazón. Si es papá, va a tener hijos. Que se compadezca y que diga, ¿dónde le tiene a mi hermana? No sé si ella está sufriendo, no sé si está con vida. Lo único que necesitamos es encontrarle a ella. Ahora, Mario, Rodi y compañeros, estamos acá ya hablando previamente con las hermanas María Ramón. Acá también están sus abogados. Y de repente llegamos a ciertos datos que podrían mucho tener que ver con ciertas hipótesis que se van formando. Principalmente quiero mostrarles este antecedente que data del 22 de mayo del 2021. Que, por cierto, fue recabado acá por una de las familiares de María Ramona. Y ya hablaba de la desaparición, pero de este personal policial de Víctor Cantero. En esa ocasión, él desapareció por aproximadamente unos 15 días. Y la familia pidió información y hasta publicaron un flyer donde dice, se busca. Esta es la foto de Víctor Cantero Sánchez. O sea, él ya presenta estos antecedentes, estas conductas bastante llamativas. Y reitero, esto fue del año 2021. Él ya supuestamente estaba en una relación con María Ramona que data desde el año 2016, ¿verdad? Así mismo, sí, hace mucho tiempo. ¿Ustedes fueron testigos de la relación de ellos? Sí. O sea, que es mentira lo que él dice, que él no tenía ni un vínculo sentimental con ellos. Es mentira porque él llegó a la casa de mamá. Hay fotografías que están ellos juntos. Sin embargo, desde el momento que se embarazó María Ramona, él se alejó. ¿No volvió a visitar? En la casa no, pero sí se encontraba en algún lugar ellos. Ahora, Rodi, no sé si por ahí vos que estuviste siguiendo mucho el caso también. Está también la posibilidad, atendiendo justamente lo que descubrimos ahora, ¿verdad? Víctor es casado con una compañera de trabajo y se da acá mucha coincidencia que justo cuando ella se embaraza, él desaparece de su vida y a punto de nacer la criatura simplemente se borra con ella. ¿Será que esto haya podido tener que ver con la desaparición de María Ramona atendiendo a su circunstancia, a su condición de casado? Es la pregunta porque hasta ahora no había trascendido este dato. Y otro dato que quiero sumar a lo que estás mencionando, Judith, ayer los fiscales hicieron junto a la policía un allanamiento en San Lorenzo que estaban buscando evidencias y en la foto que fue tomada por una de las chiperas donde se ve a María Ramona con este hombre abrazado, él lleva una mochila y estaban buscando esa mochila. Ahí vemos, es la mochila que lleva ese hombre. ¿Por qué razón? Porque una de las chiperas que es testigo, bastante importante, menciona que vio que en un momento dado la carpeta que tenía en mano María Ramona, el hombre llegó a guardar dentro de esa mochila. ¿Su familia sabe qué contenía eventualmente esa carpeta? Y posiblemente sea su carpeta prenatal, Rodi, porque acá nos decía Blanca que ella salió de la casa con la excusa que supuestamente iba a ir a su control, ¿verdad? Este dato que está mencionando, Rodi, es muy importante porque dice que la persona que le tomó la fotografía a la pareja allí en el desvío de Pacaraí, vio que el hombre guardó la carpeta en una mochila que por cierto se estaba buscando ayer en el allanamiento. ¿Esa carpeta sería la carpeta prenatal? Así mismo es, porque ella llevó totalmente toda su carpeta. No hay nada en casa. Yo ya busqué todas las documentaciones y no hay absolutamente nada. Bueno, ese sería el dato, Rodi. Qué situación más extraña, Judith. Y también quería consultarle, ya que está con la familia, ayer estaba escuchando la nota que daba Blanca y decía ella que además del teléfono de María Ramona, ellos llegaron también a tomar contacto con un número desconocido. ¿Ese contacto cómo fue? ¿Solamente a través de mensaje o también llegó a llamar al número de los familiares de María Ramona? Rodi, te está escuchando Blanca. Sí, Blanca, quería consultarte lo que ya hacías referencia para ampliar un poco más nomás. Decía que cuando intentabas comunicarte con tu hermana, hacías llamadas por WhatsApp, ella escribía encima, pero también había otro número que se contactó con ustedes. Desde el momento que yo estaba escribiendo con mi hermana, solamente en su número, todavía yo no tenía ningún mensaje. Después de que yo dejé de hablar y llamarle a mi hermana, me envían un mensaje de otro número. Pero también le llamé por llamada normal. Y a la vez que yo le llamaba, porque le hacía llamada por WhatsApp y me escribía sobre eso. Le hacía videollamada y me escribía sobre eso. Le decía envíame audio y no me enviaba. Ahora, de esa foto, ¿algo más ustedes tuvieron de información que recabaron buscando a María Ramona? ¿Hacia dónde se la vio por última vez solamente frente a esa chipería? ¿O hay algún otro lugar donde ustedes recibieron datos que se la vio? ¿Tipo para que la gente pueda aportar también, Blanca? Sí, yo tuve dos llamadas de una chica que supuestamente estaba en una parada de Piribebuí, pero nada más. ¿Y esa información de que supuestamente estaba por Pirayú? ¿De dónde salió? Ese de Pirayú fue del teléfono de ella, del mensaje. ¿Y fueron hasta Pirayú también? ¿Averiguaron por ahí? Sí, ya averiguamos todos los lugares que ella más o menos decía, pero no hay absolutamente nada por ningún lado. ¿Y esta es la primera vez que María Ramona desaparece? ¿Ella no tiene antecedentes de haber dejado la casa en otro momento? Las veces que ella salía, siempre había comunicación. Por ejemplo, si iba a venir en casa, me decía, me voy a tu casa y avisaba a la mamá que ya llegué. O ella le avisaba a mi hermana menor que llegaba ya en casa o cuando se iba a la casa de parte de los parientes de mi papá, ella avisaba que llegaba a la casa o que ya estaba saliendo. Siempre había una comunicación de cuándo salía y cuándo llegaba. Pero lo raro es que ahora ella le engañó a mi mamá para salir, ¿verdad? Y no dice dónde está. Y desde un comienzo, tanto mis primas como yo le estuvimos escribiendo, no es la misma persona porque escribe muy rápido. Y ella no es de escribir rápido, no es de escribirte cuando le estás llamando, por ejemplo. Ahora, Blanca, él dice que supuestamente ella se fue con otra persona que sería su pareja. ¿En la casa no llegó otra persona que no sea él? Te pregunto, oye también acá tus hermanos y primas, ¿no? No. ¿Fueron testigos de la relación de ellos, otra persona? No, no, no llegó otra persona. Siempre le veían a Víctor. Sí, las veces que venían. En todo momento le invitaba a Víctor, solamente a Víctor. Ahora, Rodi, acá tengo una fotografía que me proporcionó precisamente Blanca, donde se lo ve en una foto de perfil con su pareja actual, que sería también personal de la policía, una funcionaria, ¿verdad? O sea que todo indica que él tenía una relación también paralela con tu hermana, la engañaba posiblemente. Y cuando se dio el embarazo se complicó todo, Blanca. Así mismo es. Ahí se complicó todo para él. ¿Y justo estaba por nacer el bebé? Así mismo. ¿Y qué saben de la pareja actual de él? Si ya habló acerca de esto, si ella sabía de esta relación. No tenemos ni idea de si es que sabía o no, porque si es que sabía seguramente la mujer le iba a descubrir a mi hermana, le iba a salir con mensaje, qué sé yo. Pero no sabemos. ¿Y qué creen ustedes con respecto a esta situación? Que él quiso ocultar el embarazo y antes de que se sepa hizo algo con tu hermano. Y lo único que yo pienso es de que quiso deshacerse del embarazo de ella para que ella no tenga problemas con su señora, no sé. Y se le habrá complicado de alguna forma y por eso nos está diciendo dónde está mi hermana. También de por medio del antecedente, él desapareció un tiempo, por dónde estuvo, dónde se fue. Claro. Y todo ese antecedente nosotros sabemos porque mi hermana nos contaba. Me contaba a mi prima, a mi hermana, a mí, a todas sus amigas, porque hay varias amistades que tiene mi hermana. Y todo decía que era Víctor. Y a todo le decía que él está enfermo, que se desapareció, ahora volvió y que están juntos. Pero tu hermana no sabía que él estaba en una relación también. Sí sabía, pero le decía a mi hermana de que él ya estaba separado. Le mentía. Le mentía. Inclusive en algunos de los reportajes, él dice que él está separado. Incluso porque en las imágenes, en las últimas fotografías que tenemos, se la ve. Ella es muy enamorada. Ella evidentemente estaba ilusionada con él. Así mismo es. Posiblemente él se haya aprovechado de esta situación. Se aprovechó, no es que se haya. Se aprovechó de la situación. ¿No le queda en duda que él es responsable de lo que le haya pasado? No, ninguna. Él es el único. Bueno, Rodi, eso es lo que tenemos hasta ahora. Ella da su respuesta en torno a lo que mencionaba estos días Víctor en la entrevista, ¿verdad? Prácticamente desmarcándose de todo. Sí. No sé si, Abel, a Juli, si tenemos una foto de María Ramona para cerrar nada más este contacto, para que la gente mire bien, porque sabemos que llegar a ella podría ser a través de la ayuda de la teleaudiencia muy a pleno. Ahí está. Ella es María Ramona. Está desaparecida desde el 1 de julio. Su familia está desesperada. La fiscalía, la policía, todo el mundo está buscando a esta joven madre y están pidiendo ayuda de la gente para que aporten datos de forma anónima, por lo menos, al 911 o donde sea, para llegar a ella. Está embarazada más de siete meses y es importante que ella esté en buenas condiciones. Así es que ahí está la foto, Judi. Nosotros vamos a estar muy atentos a lo que surja de la investigación, porque el tiempo, sin lugar a dudas, es fundamental en todo esto. Y también apelamos a la solidaridad de la teleaudiencia con informaciones y, por supuesto, a la familia también por recibirnos. Así es que vamos a darle seguimiento y acompañar el caso de María Ramona. Muchísimas gracias. Por supuesto. Rodeamos a seguir insistiendo con el caso, mientras la policía y el Ministerio Público hacen su trabajo. Perfecto. Gracias, Judi.